Mira, la verdad es que primero, saludando a toda la gente que nos acompaña, quiero también decirles y contarles a ustedes de que en Santa Cruz existe un hostal diferente, con una temática, digamos, muy especial, que se ha ido desarrollando poco a poco, para que la gente venga acá a tener una cálida atención, ya por sus propios dueños, y, por supuesto, esto está fusionado en este minuto, este hostal se fusiona con todo lo que es el Centro Vida 2000, donde nosotros tenemos terapias, digamos, complementarias, que se están dando ya desde hace mucho tiempo, desde hace 30 años atrás, que yo, digamos, nacida acá en Santa Cruz, y, por supuesto, criada acá en Santa Cruz, muy contenta de mi tierra, y muy contenta de poder estar desarrollando todas estas, digamos, terapias complementarias que hoy día han tomado tanta importancia para la salud de la gente. Para la salud es una alternativa, ya una alternativa diferente, donde aquí no solamente están los espacios de atención, sino que está, digamos, todo un ambiente desarrollado para que usted venga y se sienta inserto en algo absolutamente distinto. Ah, y dicen, no se ve por fuera lo que es por dentro. Es una forma también de cuidar lo que a uno le ha costado por años, ir formando, y que uno quiere realmente que sea único para las personas que vienen a visitar el Centro Vida 2000. Y les invitamos a que visiten a estas terapias como el Reiki, el biomagnetismo, tenemos también la geoterapia, tenemos todo lo que tiene que ver con la masoterapia, ya las flores de Vag, que hoy día están tan de moda, ¿por qué? Porque son flores terapéuticas que de alguna manera van a poder entregar salud, riesgo de que vaya a dañar otra parte del cuerpo. Son tan naturales, son tan efectivas, que hay tanta gente que ya ha podido lograr, digamos, sanarse de algún tipo de enfermedad, como por ejemplo, los niños de hiperactividad, ya, de insomnio, ya, de problemas, por ejemplo, de que vienen especialmente cuando los niños, digamos, son demasiado, demasiado hiperactivos, que tienen diferentes tipos de reacciones, y también para la gente, digamos, adulta, ha sido muy efectivo, lo que es recibir ayuda de las flores de Vag. Y también quiero decirle a todos ustedes, que el hostal que tenemos, ya, yo le hago la invitación de que usted venga a un hostal diferente, donde las habitaciones son companion suite, donde hay diferentes espacios para que los turistas disfruten sus jardines, sus espacios, donde pueden disfrutar haciendo un exquisito asado en el verano, y también en el invierno, porque hay un horno de barro maravilloso, para dar una exquisita acogida a los turistas, y lo más es la calidad. Y es el reconocimiento que hoy tenemos nosotros de empresas grandes, como Booking. Booking hoy día, ustedes lean las opiniones de la gente que ha estado acá. Yo me siento muy orgullosa de que hemos logrado estar en los primeros lugares, no hemos ganado unas calificaciones maravillosas con este hostal en Booking. Y en alguna oportunidad en el programa Vida Natural, hemos estado mostrando todos estos premios. También, en lo que es Triple Advice, también nos ha premiado por la opinión de los extranjeros, más que de los chilenos, porque en realidad ahí opina como mucha gente, que viene de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo. Yo estoy feliz, estoy feliz, vuelvo a repetirle, como Santa Cruzana, y me la he juzgado por algo absolutamente distinto. Por eso, quiero a través de las pantallas de CNC, de también TV Chípica, Canal 25, que nos está viendo, dejarle cordialmente invitado a todos ustedes, también voy a decir a través de YouTube, porque en YouTube también nos ven muchas personas. Muy cordialmente invitado a que ustedes me visiten, que vengan a este lugar maravilloso, que es formado con mucho cariño, vuelvo a repetir, y con mucho amor. El, tenga la alegría, de tener un programa como, lo es el programa Vida Natural, y los caminos de la vida. También me siento muy orgullosa, porque hace también más de 14 años, que estoy en televisión, hacerles a ustedes la invitación, a que vengan a ver, y conocer mis terapeutas, que son maravillosas. Ahí está Mariana, ya que siempre está en la televisión conmigo, igual que Andreita, está ella entregándoles a ustedes, estas terapias maravillosas, que es lo que es la masoterapia, con digitopuntura, con reflexología, con todo lo que es el trabajo, de un, digamos, masaje terapéutico, un masaje de relajación, un masaje, también, que va dentro de lo terapéutico, que es el descontracturante, el linfático, y el condrenaje. Qué maravilloso, poder contar con una profesional, tan completa como es Mariana, Mariana Cabrera, que también está entregando, las flores de paz, está entregándoles a ustedes, toda la sanación, a través de la geoterapia, piedras calientes, ya, el lugar es maravilloso, donde se están entregando, todas estas terapias, porque es un lugar, especialmente creado, para ustedes, en medio de la naturaleza, en medio de un centro energético, qué maravilla, y también, por supuesto, contamos con Andrea, con que, ella es, una gran terapeuta, en Reiki, tiene su primer nivel, hecho, con médicos, del hospital, Calvo Maquena, pues tenemos, su segundo nivel, en, digamos, ella lo tiene hecho, en España, ya, y eso, a ustedes, le da la garantía, de que, van a venir a un lugar, donde hay gente, que está, muy bien preparada, profesionales, de primer, de primer orden, como para que ustedes, realmente, puedan contar con gente, que saben, que realmente, le van a entregar, salud, le van a entregar, bienestar, le van a sacar, el estrés, y van a descubrir, también, mucho, digamos, de lo que ustedes, puedan, digamos, traer con ustedes, ya sean, enfermedades, ya sean, cargas negativas, o destructivas, que muchas veces, uno no, no se da cuenta, que las tiene, porque, porque tampoco sabe, que su cuerpo, está en desarmonía, porque todo esto, se descubre, digamos, una vez, que ustedes, tienen el primer encuentro, con las terapeutas, que son maravillosos, y por último, quiero invitarles, a que ustedes, me visiten, ustedes saben, que yo, soy especialista, en el tarot, en el tarot, de Marsella, cuando usted, viene a mi consulta, yo no permito, que usted me haga, ninguna pregunta, yo le voy a decir, toda su verdad, yo, voy a estar ahí, digamos, con usted, para poder, primero, descubrir, su problema, por el que usted, me viene a visitar, luego, ver, qué solución, tiene su problema, y si realmente, tiene solución, o no la tiene, ya, porque muchas veces, no siempre, se dan, digamos, respuestas positivas, también hay respuestas, que de repente, son, no son tan buenas, para ello, estoy, entonces, esperándole, para que usted, nos visite, tenemos, todas estas, digamos, este tipo de consulta, ya, y de soluciones, para que usted, venga acá, al Centro Vida 2000, y nos visite, les dejo, como le digo, con esta notita, muy cordialmente, invitada, a que nos venga a ver.